Bueno, y les cuento que hasta este domingo la Plaza de San Francisco en el Centro Histórico estará adornada completamente con más de 20 mil flores. Vamos a hacer nuevamente un contacto con Andrea Romero para que nos cuente, ella está rodeada justamente de estas flores, para que nos cuentes cómo podemos ir para allá en familia. Cuéntanos. ¿Qué tal, Isabel, amigos? Muy buenos días. Pues, como decías tú, son 20 mil flores divididas en ocho marcos que encalanan la Plaza de San Francisco aquí en el Centro Histórico. Así que pueden venir a disfrutar en familia. Bueno, justamente para conversar más sobre esto, estamos con Luz Helena Coloma de Quito Turismo. Buenos días, Luz Helena. Cuéntanos, ¿cuál es el objetivo justamente de ubicar estas flores tan hermosas aquí en la plaza? Bueno, son dos. Uno, que la población visitante, tenemos el gusto de encontrarnos hace un ratito con el prefecto de Santo Domingo de los Colorados por aquí, la población que nos visita, la población que aquí habita y el visitante, el turista internacional, se dé cuenta de la inmensa riqueza florícola que tiene este país y que está ahora puesta de manifiesto en la Feria Internacional Agriflor, una de las ferias mundiales de flores especializadas más importantes. Tenemos 15 países exponiendo su flor aquí y compradores de todas partes del mundo, también maravillándose con lo que el Ecuador y otros países competidores en este tema tienen para ofrecer. Así es que esta noche habrá una celebración oficial como parte de este Congreso Internacional aquí en San Francisco. Hemos querido darles la bienvenida desde el municipio, desde la Alcaldía de Quito con estas flores, pero también aprovechando este evento que la población local se dé cuenta, se empodere y se sienta muy orgullosa de la flor nacional que se exporta al mundo. Y hemos visto que sí se ha logrado ese objetivo, porque desde que estamos acá, bueno, hay cantidad de gente que ya ha venido a pesar de la hora, está aquí ya tomándose fotos. Sí, eso es lo bonito, que inmortalice en un momento lindo, inolvidable en familia, en una foto hecha en un marco de flor ecuatoriana. Mucha gente se toma fotos o le toma fotos al colibrí de flores, o quiere guardar este momento para siempre. Creo que es importante que nosotros entendamos la riqueza que significa para la economía el sector florícola. Gran parte de esa flor se exporta desde el aeropuerto de Quito, aproximadamente el 30% de la producción florícola se da en el distrito metropolitano de Quito. Y cantones vecinos de provincias vecinas también son muy importantes en este rubro de exportación. Así es que creo que Quito ahí no solamente es la casa que acoge a quienes vienen de fuera a ver la flor del Ecuador, sino también a quienes vienen desde el propio país. Así es, muchísimas gracias, Luz Helena, y como ya lo había mencionado, esto es solo un abre bocas de lo que ya se ve en CEMEXPO justamente desde ayer y todo el fin de semana. Agriflor 2014, justamente Nelson Carrera nos preparó una nota sobre esto. Veamos. Esta flor, la rosa, con más de 600 variedades ha maravillado al mundo. Es por esto que compradores y expertos de todo el mundo han llegado a la Feria Agriflor 2014 para ver las novedades que los floricultores ecuatorianos han desarrollado. Hay muchas variedades nuevas, los diferentes hibridadores han presentado variedades nuevas de rosas y de diferentes especies de flores. Ecuador se ha convertido en el laboratorio más importante del planeta para las rosas y otras flores. Tamaño de botón más grande, nuevos colores, nuevas variedades, sobre todo aromáticas, variedades con tonos mucho más intensos que los anteriores. Desde hoy hasta el domingo en CEMEXPO la feria se abre al público. Se esperan no menos de 30 mil visitantes. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Ya saben, entonces, todos invitados a CEMEXPO en la mitad del mundo y también acá a la Plaza de San Francisco en el centro de Quito. Estos arcos maravillosos con más de 20 mil flores estarán aquí en la plaza hasta el domingo. Así que no dude de venir con su familia hoy, mañana, el domingo y miren, tomarse unas fotos lindísimas aquí con estos marcos hechos con flores ecuatorianas. Con esto regresamos contigo, Gisela. Muy buenos días. Buenos días para ti también, Andrea. Muchísimas gracias. Una buena recomendación porque tenemos las mejores flores del mundo. Las tenemos aquí en nuestro país. Hay que estar orgullosos de eso.